5 de junio, estamos ya a unas horas de que venga la elección en diferentes estados y la asamblea constituyente pues ahora sí que sea votada en la Ciudad de México una asamblea constituyente bastante amañada yo no entiendo por qué el PRD está como desesperado comprando votos en Coyoacán si realmente pues el PRI, PAN y PRD ya tienen el 40% de la asamblea constituyente pues ya dada, son 40 espacios que ya están determinados por ese grupo hay un pacto por México deleznable y ellos ya tienen esas 40 posiciones y todas están chingando por las otras 60 en fin, hay que ir a votar y hay que ir a votar sabiendo que hay una guerra sucia enorme por todos lados nos han llegado reportes de diferentes partes del país, en particular del estado de Veracruz en donde se reparte propaganda distra y siniestra contra Cuitiagua García también sabemos que hay llamadas telefónicas en madrugada haciendo que la gente se moleste diciendo que este candidato les está llamando y también bueno pues una serie de pseudo publicaciones o pseudo periódicos que están apareciendo por todos lados en donde dicen que el hijo de Fidel Herrera va a estar en el gobierno de Veracruz bueno una sarta de cosas, ya les habíamos dicho en el hijo del rey desde hace mucho tiempo que la guerra sucia se iba a desatar bien fuerte y ya la estamos viviendo entonces estamos a unas horas de que tú salgas y votes y no solamente votes, defiendas el proceso electoral es muy importante, no te estoy diciendo en este momento que tendrías que hacer mañana pero si te diría que es llamar a tu criterio y a tu sentido común para que hagas lo más conveniente para tu comunidad para pensar en los demás, para que sepas que otro país es posible y que arranca justamente votando en elecciones como estas así que prepárate bien, ve a votar temprano haz que toda la gente vote y cuida los votos mañana 5 de junio, también es aniversario del acontecimiento en la guardería ABC donde 49 niños murieron por la negligencia y también la impunidad que hay en este país mañana en punto de las 5 de la tarde, entre otras actividades se va a desarrollar una manifestación que va a salir de ahí del monumento a la corrupción del cual se robó mucho dinero Felipe Calderón el borracho que acaba de chocar otra vez haciendo de sus fechorías pues la cosa más impune del país va a salir la manifestación a las 5 de la tarde de la suave crema en la Ciudad de México y bueno, pues van a estar caminando sobre el paseo de la reforma es importante que asistas porque se necesita gente que porte las banderas que simbolizan a cada uno de los chavitos que ahí fallecieron y pues desde el Hijo del Rayo un abrazo solidario a sus papás que nosotros sabemos que siguen sin tener consuelo porque mientras no haya justicia no habrá consuelo así que mañana 5 de junio es un día en donde tu activismo tu fuerza como ciudadano y tu ímpetu como persona libre se va a notar